Hoy me toca llorar un amor, que fue mi esperanza Mi dicha, mi ilusión se perdió, estoy sentenciado Hoy me toca llorar un amor, que fue mi esperanza Mi dicha, mi ilusión se perdió, estoy sentenciado Yo me siento a morir de la soledad y esta ansiedad me acabará muy pronto Apenas late mi corazón, muy despacito esperando la muerte Ay mi Dios, que triste estoy Ay mi Dios, que triste estoy Hoy me toca llorar un amor, que fue mi esperanza Mi dicha, mi ilusión se perdió, estoy sentenciado Hoy me toca llorar un amor, que fue mi esperanza Mi dicha, mi ilusión se perdió, estoy sentenciado Ya me siento a morir de la soledad y esta ansiedad me acabará muy pronto Apenas late mi corazón, muy despacito esperando la muerte Ay mi Dios, que triste estoy Ay mi Dios, que triste estoy Hoy me toca llorar un amor, que fue mi esperanza Perdóname Perdóname Mi corazón mira, mamá, se lo implora Perdóname Que yo tengo una cosita aquí, pa' ti, pa' ti Perdóname Sin tu cariño yo lloro como un niño Perdóname Y seré solo para ti, solo para ti Perdóname Los dos estamos sufriendo bombón Perdóname Como en un sueño de amor nos encontramos Perdóname Ven que tú eres mi bombón, que tú eres mi bombón, que tú eres mi bombón Perdóname Mi bombón de chocolate, mi amor Perdóname No, 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 y no, 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 no pienses mal Perdóname Yo tengo ya la casita La casita tiene usted Perdóname Por ella es que estoy así Perdóname Por ella es que estoy sufriendo Perdóname Perdóname Ven, mi corazón te llama Perdóname Pum, me hace corazón, me hace corazón Pum, 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 pum Perdóname Hacia tu maleta y ven pa' acá, mamá Perdóname Y tú sabes que te quiero con locura Perdóname Sé que me quieren, sí, y yo te quiero Perdóname Esa es la verdad Nos vamos a agarrar ya Oye, mi mami Yo sé que siempre nos vamos a querer Perdóname 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 Perdóname